¿Qué es el general Faramburutopete? Pues estamos con el general Faramburutopete, que ha tenido la gentileza de recibirnos en una tarde preveraniera, con un calor que empieza a apretar, que recuerda aquellos otros veranos que había en Madrid. Muchas gracias, mi general, por tener la gentileza de recordar sus recuerdos, valga la redundancia. Muchas gracias a ustedes. ¿Por qué decidió hacerse militar? Pues, ¿qué me voy a decir? Porque durante la guerra yo no pensaba ser militar nunca, porque yo estaba estudiando para ingeniero de minas. Y cuando terminó la guerra, pues, me vino la duda que hacía si seguía la carrera de ingeniería de minas. Que el último examen lo aprobé en el mes de septiembre del 39, es decir, un examen ya patriótico, casi como dijéramos. Pero me tiraba tanto la carrera militar que, aunque tiré el caracruz y me salió a seguir la carrera de minas, me fui a la Academia de Ingeniería Militares. Y luego, más en la vida, adelante, porque la minería está muy ligada a mi familia, por parte de mi padre. Era ingeniero de minas, he tenido dos hijos ingeniero de minas, estoy rodeado de minas por todos lados. Que me hice ingeniero técnico de minas para poder llevar yo unas minas que tenía también. O sea que, a pesar de todo, no he traicionado totalmente a mi primera vocación. Pero, tengo que decir que la carrera de las armas, yo, la carrera de las armas, no se puede decir que me he divertido, porque eso no se puede decir, no es divertido. Es muy dura, con muchos, sin sabores, con cosas muy amargas a lo mejor, pero con un atractivo enorme y además, pues, lleva de ello el deber de un servicio que a algunos por lo visto no les gusta, pero a mí sí me gusta. Que se ha serviciado a España, a la patria, ¿no? ¿Por qué cree, mi general, que se produjo la guerra civil española? Porque había un caos que aquello no había que lo entendiese. Un caos tremendo político, un caos de ideas. Y luego, pues, que hubo, ¿quién quiso empezarla? Primero, con desmanes, por ejemplo, la quema de iglesias. Después, la guerrita del norte de Asturias. En fin, aquello no era, no era, ahí empezó la guerra en Asturias. Y en el 16 de febrero del 36, en las elecciones, cuando se formó el Frente Popular contra lo que no era el Frente Popular. ¿Y cómo vivía? Bueno, se notará que yo no soy marxista, lo digo para que no queden dudas. No soy tampoco carca. Lo demostré, creo que lo demostré en el 23F, defendiendo la Constitución. ¿Cómo vivía usted aquel momento, cuando era un joven que se encuentra una patria, una nación muy revuelta políticamente? ¿Qué cómo? Pues, yo tenía, como he dicho, mis ideas. Y entonces era raro el estudiante que no tuviera las suyas. Yo estaba inmerso en aquel caos político que hubo en los años 34, 35 y 36. ¿Cuándo se produjo su contacto con la guerra? A mí me cogió la guerra en Barcelona porque me examiné en el mes de junio aquí en Madrid. Y mi padre me dijo que me quitase del medio de Madrid, que es donde podía tener más peligro. Y me fui a Barcelona, que es donde estaba él. Y empezó la guerra y vi que mi sitio no era ese. Y me fui al otro. ¿Qué recuerdos tiene de su tiempo en el Frente y en la guerra? ¿Fue herido en la misma, no? En Teruel, ya bastante pasada, vamos, adelantada la guerra, sí. Pero, nada, ya digo, la guerra es... Tiene muchísimas facetas muy malas, terribles, no sé dónde sea nadie, pero por otro lado, la persona humana descubre toda la parte buena que tiene también. Igual que aparecen en algunas partes malas, en otras partes de su parte buena. El compañerismo, la camaradería... Es una cosa... Bueno, se ha escrito mucho sobre eso y usted lo sabe perfectamente. No estoy inventando nada nuevo, ¿no? ¿Vi morir a mucha gente? ¿Vi morir a mucha gente? Desgraciadamente, sí. ¿Y qué sentía? Cuando se muere en combate no se siente nada. En combate se ve, la muerte es una cosa natural, se siente después de la muerte de algún compañero, o incluso del enemigo, tampoco es agradable ver que uno se queda en la alambrada. Y fue usted alférez provisional, se decía, se bromeaba con los alférez provisionales. Bueno, sí, se decía que cobraban tres pagas, la primera para el uniforme, la segunda para correrse una juerrecita y la tercera para el entierro. ¿Y qué aportó la figura de los alférez provisionales en esa guerra? Yo creo que mucho. Yo creo que el alférez provisional contribuyó mucho a... En la zona nacional, como la zona roja también le pasa igual, no tenía mandos inferiores y fue la que lo llenó. Y fue un acierto porque el alférez provisional, aparte de que cayeron como chinches, pero el espíritu fue tremendo. Es decir, es difícil ganar una guerra, o era difícil ganar una guerra de esa naturaleza sin mandos intermedios. Hombre, claro. El mando intermedio es fundamental. Uno de los grandes errores de la zona republicana es que tardó en hacer esos mandos y cuando lo hizo unos mandos que no tuvieron toda la calidad que podían haber tenido. Además, se obligaron, como les faltaron también muchos mandos superiores, vamos, superiores, de tipo comandante, de jefes, pues también tuvieron que cogerlos todos, como dijéramos, novatos. Y les faltó Estado Mayor, les faltaba profesionalidad. Y, por otra parte, formó ejército, unidades de ejército, propiamente dicho, cuando la guerra ya estaba bastante iniciada. Tardaron muchos meses en tener unidades, en ver que la milicia no era un sustituto de un ejército. Acaba la guerra y va usted a la Academia de Ingenieros. Sí, a Burgos, sí. Con el hermano de Muñiz. ¿Qué recuerda de la Academia? De la Academia, lo pasaba en grande. Con 20 o 21 años, comprender a usted, se pasaría en cualquier lado. Pero, inmediatamente, se va usted a otra guerra. Otra guerra sobre la que se ha escrito muchísimo. Sí, a la División Azul. Yo ya era un profesional y ya creo, entre otras cosas, era ya un deber. Si piden un servicio, es un deber presentarse uno para cumplirlo. Por eso me había hecho militar. O sea, ¿se presentó usted voluntario? Claro, como la mayoría, el 99% de los que fueron a Rusia. ¿Y qué recuerda cómo eran aquellos jóvenes que fueron a la División Azul Espanola? El soldado. Bueno, el soldado ya estaba yo un poco ya despegado de eso, porque yo ya era, yo fui de capitán. Muy entusiasta, muy poca preparación, porque muchos de ellos no habían, algunos habían hecho nuestra guerra, pero muy pocos. La mayoría, pues, eran novatos. Hubo que enseñarles muchas cosas antes de, para que no se metieran en fuego con una santa inocencia. ¿Y qué movió a aquellos jóvenes españoles? Las imágenes de la época nos muestran, pues, un enrolamiento enorme. Enorme. ¿Qué movió a aquellos jóvenes a irse después de una guerra a otra guerra? Pues, muchos de ellos, por no haber estado en la guerra, y que no le contasen batallitas, se fue a conocer sus batallitas. Como 18 o 20 años, pues, la gente busca aventura. Quizás ahora no, pero entonces sí. ¿Y cómo eran los oficiales que participaron en la División Azul Espanola? Pues, por ejemplo, les voy a decir una muestra, del batallón de zapadores de asalto, que es el que yo estuve, todos habíamos estado en la promoción en Burgos. Todos éramos compañeros de una misma promoción. Algunos antiguos cadetes, otros, pero todos habíamos estado juntos los tres cursos de Burgos. Luego, unas unidades donde todos los compañeros, menos el comandante, claro, todos los capitanes y todos los tenientes, se han estado juntos tres años en una academia, pues, el mandalera era facilísimo. Llegaron ustedes allí y se enfrentaron a los rusos y al frío. Sí. Digo usted que para un andaluz, cambio el término, el frío y los rusos. O sea, que el frío fue el gran enemigo. Sí. Yo el primer invierno lo cogí ya muy de refilón, pero lo pasaron los que estuvieron los meses de diciembre y enero y febrero. Lo pasaron muy bien. El segundo invierno, que lo cogí entero también, pero fue mucho más benigno que el primero. Lo que pasa es que nos cambiaron del frente de Nogorod, del Bolchov, al frente de Leningrado, y el frente de Leningrado era mucho maduro desde el punto de vista bélico. Es como si dijéramos en la guerra española el frente de Madrid o el frente de Extremadura. Hay muchísima literatura, hay muchísimos testimonios de gente que estuvo allí y hay un interés enorme. Cada vez que se publica un libro sobre la división azul, tiene su público. ¿A qué cree usted que obedece ese fenómeno? Bueno, porque nosotros éramos unos bichos raros allí. Porque sí, éramos anticomunistas, pero no éramos partidarios del totalitarismo aquel nazi. Fuimos a devolver lo que se ha dicho siempre, a devolver la visita de que nos hicieron los rusos en la guerra nuestra. O sea, usted mantiene la tesis según la cual mucha gente fue a devolver la visita del apoyo comunista, del apoyo de Stalin, pero que no eran fanáticos nazis. En absoluto. Yo creo que no había ni dos allí entre los 18.000. El carácter español es totalmente distinto del alemán. ¿Y cómo se comportaban esos soldados y esos oficiales españoles en la división azul como españoles? Naturalmente. Si estábamos, era una isla dentro de otras unidades alemanas, pero dentro del sector de la división, pues aquello era un trocito de España, pequeño, pero un trocito de España. Con nuestras virtudes y nuestros defectos. ¿Cree que la división azul estuvo a la altura de las circunstancias, histórica y militarmente? Pues yo creo que sí. Nos faltó instrucción, como decía antes, porque la tropa era muy bizoña, pero lo que nos faltó allí en ningún momento fue ni coraje ni entusiasmo, ¿no? Es en absoluto. Vuelve usted de la división azul y comienza una larga, prolífica y constante carrera militar. Sí, cuando volví, ¿dónde me fui? Bueno, cuando volví, estuve un año mandando una unidad de ferrocarriles en Barcelona. Después descendí a camarante y estuve seis o siete años mandando un batallón de montaña en los Pirineos. Cuando, cuando los maquis, sí, cuando, sí. ¿Cuántos maquis, 45 fue él? Pues desde el 40 y... Yo ascendí a camarante el 45, desde el 45 al 52. En el 52 me fui a la escuela de Estado Mayor, estuve cinco años en la escuela de Estado Mayor. Después de la escuela de Estado Mayor me fui otra vez para Cataluña a mandar una sección de Estado Mayor de Capitanía. Después que fui... Ah, después fui de profesor a la escuela superior del aire, a la escuela superior del CSDN, el centro de... Superior de estudios de la defensa. Y de ahí, hasta que ascendí a coronel, ahí me fui voluntario también a mandar un regimiento de ingenieros al Sáhara. Y estuve hasta la Marcha Verde, hasta que me volví de ahí. ¿Qué recuerdos tiene el Sáhara? Magnífico. Aquello, aunque sea un desierto, es maravilloso. La gente no se lo puede creer, pero eso sí. El desierto tiene un atractivo tremendo. Todo el mundo habla con muchísima añoranza del Sáhara español. Es cierto, es cierto. El desierto, no sé por qué tiene ese atractivo, porque en un desierto como el propio Valorantz no hay nada. Pero, pero sí. ¿Concidiste ahí con Rodríguez de Viguli? Sí, es que Rodríguez de Viguli es de mi promoción. ¿Ha muerto hace poco? Ha muerto hace unos meses, sí. Sí, pues sí, estaba él allí entonces de alto comisario. Y luego, en un momento determinado, fue una parte también de su trayectoria vital y personal. ¿Fue director general de la Guardia Civil? Sí, sí. Ya del Sáhara vine de general. Ya ascendía general, estuve por Valencia. Después me llamaron para el Estado Mayor Central y después me nombraron secretario general de Política y Defensa, que es seguramente el puesto más peligroso que he tenido porque mataron a dos de mis sucesores, la ETA. Uno era un marino y otro era uno procedente de ingenieros también, teniente general. Y de ahí ya me nombraron, después de esto me nombraron ya director general de... ¿Qué aporta la Guardia Civil en la historia de España? Pues... ¿Qué le diría yo a usted? Muchos capítulos que... y muchas... le debemos mucho a la Guardia Civil. La Guardia Civil es un instituto que es asombrosamente eficaz en muchas ocasiones. Naturalmente, como todas las cosas hechas por el hombre, ha tenido sus grandes fallos, pero sus méritos han sido siempre muy superiores a sus desméritos. ¿Y dónde nace esa eficacia mítica de la disciplina? Pues sí. Es un cuerpo con una disciplina, como diría yo, clásica, es luego militar. El día que la Guardia Civil no tenga carácter militar, ha desaparecido la Guardia Civil. ¿Usted cree que dentro del modelo policial es necesario que la Guardia Civil sea un cuerpo militar? Sí. Sí. Y además, esto no es una cosa nuestra. Los franceses ya lo tienen con la gendarmería, que le digan a los franceses que desmilitarizan la gendarmería, o los belgas, o los carabinieres italianos, o la gendarmería marroquina. ¿Cuál es su mejor recuerdo de su paso por la nabilización general de la Guardia Civil? Haber mandado a la Guardia Civil. ¿Cómo recuerda los atentados? ¿Cómo recuerda la muerte del Guardia Civil? Del Guardia Civil hay mucha gente que no fue de Guardia Civil. Pues, como quiero usted que lo recuerde, es un verdadero horror. Desde los peores momentos de mi vida los he asistido. Antes me he preguntado a usted que se ha visto morir mucha gente, mucha gente, pero más que verlos morir, es peor el asistir a un entierro y el tener que consolar sin poder decir lo que se pueda decir a las viudas y a los hijos. Se siente uno desarmado. Esos son momentos muy amargos, muy duros. En 1978 se aprueba, fruto de la ley de la reforma política, se aprueba la Constitución Española. Los mandos militares de aquellos años que eran, básicamente, procedían todos de la guerra civil. ¿Usted cree que estaban dispuestos a acatar la Constitución? No es que estaban dispuestos, es que la acataron. Es que la acataron. El ejército, al ejército se le debe una factura enorme. El ejército ha dejado de hacer todo lo que se ha podido hacer. Si no, la transición no hubiera sido. Ahí, pues, mucha gente por convicción y otra gente por pensándolo. Pero si el ejército, el 23F no fue más que una salida de la presión que podía haber dentro del ejército. Pero el ejército, todo fue el que permitió hacer la transición. ¿Usted cree, mi general, que el 23F se produjo, como piensan algunos, por dos factores? Por un lado, el título octavo de la Constitución, es decir, todo lo relacionado con las autonomías. Y por otro lado, aquella sangría de militares y de guardias civiles de aquellos años. Yo creo que el ejército aguanta muchas sangrías. Yo, personalmente, no creo que fue por la sangría. Sí puede ser por el capítulo octavo y por las consecuencias que podía tener en el porvenir. Estamos viendo que ese es el mayor problema que tenemos actualmente. ¿Pudo ser, mi general, el 23 de febrero un pulso entre dos generales? No. ¿Entre Sabino, don Sabino Fernández? En absoluto. Sabino, igual que los que en aquel momento enfrentamos la situación, le escogió, no le digo que sin saber nada, pero casi. Únicamente nuestra profesionalidad. Dijimos, esto no puede ser. Otro siglo XIX no lo queremos nadie para España. Ningún militar no quiere. Ahora, que algunos creyesen, como ocurrió con dos o tres, que era una solución, eso no quiere decir nada, porque los implicados en esto eran media docena. Los que estábamos en contra de ellos, vamos, los que estábamos, los que nos pusimos en contra, porque no sabíamos nada del asunto, pues éramos el 99%. Pero, porque, fíjese lo que se ha escrito, lo que se ha inventado, lo que se ha inventado. ¿Realmente el CSIF, que era en ese momento el servicio de inteligencia, no se enteró? Ese es mi gran problema, no lo sé, no lo sé. Yo lo que sí puedo decirle es que nadie estábamos enterados. Si el CSIF lo sabía, no, no lo cogió. O le cogió, se le adelantó el asunto al CSIF y le cogió al CSIF también, un poco en falta de posición. Porque usted, en su condición de director general de la Guardia Civil, tenía, imagino, dos fuentes, que era la propia Guardia Civil. Sí, pero la información de la Guardia Civil no está metida en esos asuntos, esos asuntos. Yo tenía guardias civiles en el CSIF, pero esos no me daban la comunicación a mi servicio de información, lo daban al CSIF, esos guardias oficiales que pudiera tener o que tenía dentro de la Guardia Civil, esos daban sus partes y su información a sus jefes. Es el jefe del CSIF los que tenían que habernos alertado. ¿Y a usted le llegaban informes oficiales del CSIF? Hombre, de otras cosas, sí, claro. Pero no le hablaban de... Yo de esto le digo a usted, no sabía absolutamente nada, nada. Llega el 23 de febrero y ¿cuándo se entera usted? El 23 de febrero. ¿Y cómo se entera? El asunto empieza a las 7, me parece que fue a las 7.20, yo estaba reunido aquella tarde, tenía una junta de generales en el cuartel general de la Guardia Civil, y el coronel secretario me dice, mi general, parece ser que han entrado guardias civiles en el Congreso. El coche tal y cogí a las 6.20 cuando empezaron, yo a las 7 menos 5 estaba en el Congreso, por cierto, claro, yo fui con el coche, con mis banderitas y mis cosas, y a pasar por el turno. Creían que yo iba, poco menos que a sumarme a los asuntos, me abrieron paso toda la muchedumbre que había allí. Me fui y fue el asunto, la... Usted, perdónenme, ingeniero, iba por las imágenes que yo recuerdo haber visto de aquella época, iba con una guardia muy ligera, muy liviana. Hombre, yo cuando llegué al Congreso iba con dos ayudantes, el teniente coronel jefe de información de la Guardia Civil y el coronel secretario. Llevaba cuatro hombres y cuatro escoltas. ¿Cuatro escoltas con armamento ligero o ya llevan...? Bueno, las escoltas llevan, normalmente llevan pistolas, pero nada. Y llega allí, ¿y qué se encuentra? Pues me encuentro... 300 hombres allí metidos, me encuentro con un capitán y le decaten ustedes aquí. En general, pues que nos han traído, tal, empezó a decir, lo primero que hice fue que era un capitán, que se lo llevasen y lo metieran en un... Arrestado hasta que yo pudiera hablar posteriormente con él. Entré en el Congreso, tuve el incidente con Tejero, me salí para ver si podía quitarme a gente de en medio, me quité de en medio dos autobuses llenos de gente que nos... Claro, la gente no sabía dónde iba, la gente no tenía ni idea, los pobres hombres nos habían engañado de mala manera. Y en un momento determinado, ¿es cierto que Tejero le dice, quítese mi general que le mato a usted? Bueno, eso fue antes de todo esto, eso nada más llegar yo allí, me fui derecho al Congreso y salió Tejero entre los dos edificios del Congreso y le dije al teniente con él, déjese ya esta locura y ríndase. Y me dijo mi general, me saludó, llevaba la mano derecha, llevaba la pistola, la pasó a la izquierda, me saludó y me dijo mi general, primero le maté y después me pegó un tiro. Y esto pues llevaba a gente al bala y yo sí, llevaba mis ayudantes pero íbamos con la pistola y me quitaron la mano y ya no, el incidente aquel se terminó. Pero en fin, aquello además enseguida yo vi que no tenía, que aquello se podría. A las 10 de la noche del 23 yo ya sabía que, yo ya lo dije, llamé al gobierno que se había forma provisional y le dije, mire, a la INA. Dije, aquí, mientras no me vengan carros, que yo no puedo hacer nada contra carros, aquí no pasa nada, esto se pudre, no hay más que aguantar y esto se pudre. Yo lo de Valencia pues no sé nada y le llamé también al capitán general, estuve hablando con Sabino, este, nada. Militarmente yo vi que aquello no progresaba si no se, si la corazada no se movía y la corazada pues no se movió prácticamente, no se movió a última hora cuando mandaron la compañía de policía militar. Cabos, números, etcétera, no sabían nada, iban... Bueno, había 11, de los 200 y pico que iban, los oficiales, yo no sé uno a uno cómo iban, no puedo, pero un oficial que se mete en una aventura de esas tiene que dar explicaciones. Pero de los cabos y soldados, 11 sabían a dónde se metían. Los demás, 200 y pico, no sabían si estaban en el Congreso o estaban en el Museo del Prado. Y no hay corporativismo por su parte, en esas palabras, ¿qué piensa realmente? Totalmente. Y cuando por la mañana empezaron a salir algunos por una ventana, salieron 7 o 8 ya para entregarse, la primera orden que di fue que los volviesen a subir por la ventana y que saliesen por donde había entrado. Pero luego ya estábamos tan hartos de todo aquello, que dije, venga, que los cojan y los detengan y se acabó. O sea, que usted vio desde el primer momento que aquello era una guerra psicológica, usted conocía dos guerras, físicamente había estado en dos guerras... Allí lo que sí, allí lo que no se podía producir era el primer disparo. Allí sí se producía el primer disparo con un muerto, pues el asunto podía haber sido más grave, aunque políticamente hubiera terminado igual. Pero en fin, la cosa hubiera sido más grave y todo podía redundar en desprestigio de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Pero en fin, yo prefiero, no ya hablan nada, pues esto ya es agua pasada. ¿Cómo contempla el momento actual, mi general? Feo. ¿Cree que estamos...? El nacionalismo es nuestro mayor problema. Eso es lo que los políticos tienen que arreglar. El que España siga siendo España y que no seamos 18 españitas. ¿Y qué es España, mi general? España es un pasado y, sobre todo, una base para el futuro. Si esa base la socavamos o la estropeamos, estropearemos la vida de nuestros sucesores, sobre todo de nuestros primeros descendientes. ¿Quiere añadir algo más, mi general? No, darle las gracias. Pues yo ya con los años que tengo, la vida la veo con mucha más tranquilidad. Creo que todo se arreglará. Pero... Está usted sereno, afronta la vida con serenidad. Totalmente. Y con los deberes hechos. Totalmente. Eso no le quiero a usted la menor duda. Bueno, no le voy a hacer el feo, mi general, de preguntarle por... ¿Puedo ir a hablar? Prefieren hablar. Prefieren hablar. Es un... Un desdichado caso, pero, en fin... No tiene... No tiene importancia... Para mí. Es el hecho de un señor que... Que ha querido jugar a malo. Y le ha salido mal. Muchas gracias. Gracias.